estos lubricantes te salvan la vida porque están hechos de cera en ideal para cadenas para tracciones de todo tipo de velocidades todo tipo de bicicletas ya sea de ruta trekking pista montaña xcm rally maratón de h down hill entre otros en duro también te puedes usar está el lubricante de cera en la marca spirit viene botella azul botella verde botellita lo llamaría porque viene en este caso 10 15 mililitros ok aplicas directamente sobre la cadena parte superior parte inferior también antes de claro que si aplicar tienes que lavar bien la cadena limpia y seca luego pasar a lubricar la cadena después de haber lavado ya tener limpia la en las cadenas ok los eslabones también tienen que estar el limpio claro que sí para luego a lubricar o echar gotas nada más tienes que echar no hay que desperdiciar bastante solo gotas para que te va para que te dure en general ok si deseas comprar este producto estamos en la página web de babilón portes en play store también estamos como babilón port by hacemos envíos a todo el perú a todo el país así que compra este producto de manera online o de manera presencial describir es una buena marca reconocida a nivel mundial porque lo usan los ciclistas élites en las carreras en las competencias ok la visión la versión verde es para ebay generalmente con bicicletas asistidas con motor y las azules en general para toda clase de bicicletas ok con cadena claro que si cadenas o sea bicicletas normales no después de usar bicicletas dobles para el rally maratón o bicicletas de rígidas también no hay problema sino que la verde es para las ebay muy bien amigos entonces me despido si quieres comprar este producto cualquier duda me escriben o compran directamente por el whatsapp suscríbete a nuestro canal de youtube si aún no estás suscrito para que te lleven más ofertas y novedades